clases de programación seguimos con nuestro e-commerce habíamos llegado a la página de carrito a la maquetación te damos dos columnas a la izquierda el carrito en sí y a la derecha la forma de pago lo que vamos a ver ahora es cómo pasar el producto al carrito cuando hagamos clic aquí tendríamos que pasar el producto al carrito vamos a eso vamos a chequear primero nuestro e-commerce me parece una carpeta oculta que dice visual studio code que antes no estaba bueno nos dediquemos tiempo a eso vamos a lo nuestro tenemos nuestra página de producto cuando hacemos clic en achucar nos toma el producto bueno vamos a buscar la forma de tener un espacio de almacenamiento en nuestro navegador vamos a empezar con a incluir conceptos de base de datos vamos a utilizar un objeto que se llama local storage que nos va a permitir justamente eso almacenar información en el navegador local storage javascript vamos a ver esta página la en w3 dice windows.localstorage dice dice que es usado para acceder al espacio de almacenamiento local acá hay un ejemplo de cómo se usa a ver este local storage definición del local storage sintaxis y se puede poner windows.localstorage o simplemente local storage este está más lindo un poquito más claro más claro no más práctico grabar datos es lo que vamos a hacer vamos a grabar datos en el local storage cuando hagamos clic aquí vamos a grabar datos en el navegador en el local storage justamente el producto después desde la página de carrito vamos a leer a recuperar lo que hayamos grabado ese producto también tenemos la posibilidad de borrar datos datos y ahí voy a limpiar todo el local storage es lo que podemos hacer es lo que podemos hacer grabar leer y borrar y vamos a ello producto bueno estamos acá vamos a hacer una una función para probar de manera independiente el local storage let probamos local storage es igual a función juego de paréntesis juego de llaves juego de llaves vamos a poner que llames del html cuando hagamos clic en ese botón donde está el botón más abajo vamos en producto ya estamos en el pie botón categoría buscar estas en vez de recolectar datos que diga probamos local storage así de esta manera dejamos intacto nuestra función y usamos una función distinta para hacer estas pruebas entonces vamos a poner que queremos guardar supongan supongan se que queremos el precio así de precio va a estar aquí aquí tenemos el precio dijimos que llamamos al local storage de forma abreviada local storage que queremos hacer punto grabar set item y acá nos dice que es un método que tiene dos parámetros acá vamos al primero hay una coma y luego viene el segundo y nos dice que los dos son string entonces ¿cómo usamos esto? juego de paréntesis es un string entonces con comillas coma el segundo con otras comillas entonces primero es el nombre que queremos inventar el nombre va a ser por ejemplo nuestro producto vamos a poner lo que queramos siempre siguiendo las convenciones sin acento sin ennia sin espacio en blanco y que vamos a poner acá el producto si lo llegásemos a poner así esto entre comillas nos va a aparecer ese texto entre comillas ya esto nos está devolviendo un string entonces no hace falta poner las comillas grabamos grabamos en la página de producto lo que tenemos que hacer es en application tenemos el storage el local storage y nos va a dar el local storage de todas de todas las de todas las de todas las las páginas a nosotros lo que nos interesa es seleccionar la página que estamos con la que estamos trabajando el localhost 127.001 5001 5.001 5.001 55.01 como puerta acá está el local storage a la derecha vacío no hay nada perfecto vamos a probar ya quedó relacionado en el html quedó grabado bueno entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer un clic tenemos que cambiar de pantalla para que se refresque la pestaña ahí está nuestro producto y tomó como valor el 20 vamos a decir que más que nuestro producto precio o directamente precio precio y así podemos hacer nombre por ejemplo vamos a decir local storage package.setitem juego de paréntesis comillas coma comillas y acá no tenemos las comillas por el document query selector selecciona nombre entonces le podemos hacer nombre y además podemos agregar un producto el descuento y acá ya tenemos seleccionado local storage punto set item coma vamos a hacer el descuento vamos a hacer el descuento y acá está precio 20 descuento 59 cincuenta y nueve nombre men's slim fit t-shirt fíjense que todavía sigue estando el que creamos antes nuestro producto sigue estando porque tiene persistencia es decir quedó grabado y lo que tendríamos que hacer es borrarlo ahora lo vamos a borrar botón derecho derecha cambiamos ahí se fue tenemos estas tres ahora grabar cada una de las características por renglón no sería la mejor opción vamos a aprovechar que nosotros tenemos aquí un objeto y vamos a grabar ese objeto completo en el local storage entonces entonces ahora dejamos de usar la función recolectar datos y volvemos a empezar aquí por dejamos de usar perdón la otra función la de probamos el local storage por recolectar datos en el html cuando hagamos click entonces aquí tenemos el objeto lo mostramos por consola y le podemos decir local storage punto set item y que necesitamos los parámetros perfecto y acá que vamos a poner vamos a guardar producto y vamos a poner el nombre que querramos por ejemplo mi producto grabamos vamos a hacer click en a chocar pasamos la pestañita fíjense acá tenemos mi producto y el contenido es object object es decir lo que me está diciendo el navegador es acá hay algo metido que es no sé no sé si es una imagen un video un pdf un objeto que vos creaste de tu lenguaje de programación no sé hay algo ahí que se yo que es entonces necesitamos traducir necesitamos que esto se pueda entender porque así como está esto se puede entender este objeto esta estructura dentro del ámbito de javascript pero cuando nosotros insertamos esa información en el local storage ya pasa a ser digamos un ámbito distinto casi como un ámbito público y esa misma traducción es la que se utiliza para que viaje la información a través de internet entonces vamos a traducir como lo vamos a traducir con una función que se llama json que significa javascript object notation como dice la ayuda de la derecha y le vamos a decir punto stringify es decir como pasamelo a cadena de texto producto va acá adentro grabamos volvemos a presionar a chutar vamos a una pestañita y ahora fíjense mi producto está acá adentro ahora se puede leer ahora está como un texto no está como un objeto de javascript entonces de esta manera podemos guardar información en local storage y es lo que después vamos a usar para que vaya por ejemplo al servidor tiene que dejar como texto para que vaya al servidor y pueda ser interpretado bien vamos a hacer un coit dice guardamos información en el local storage bien ahora 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 que tenemos la información guardada vamos a ir al carrito al carrito a ver que archivos tenemos un archivo nuevo hacia carrito.js cerrando y desde carrito.html lo vamos a llamar luego luego de que se haya cargado todo el html script carrito.js grabamos tenemos carrito.js y acá lo que vamos a hacer es recuperar entonces let recuperar data es igual a una función juego de llaves juego de paréntesis y como vamos a recuperar con local storage punto get item obtener fíjense a la derecha dice como se usa en los paréntesis va un solo parámetro no dos y tenemos que poner el nombre de lo que queremos recuperar el nombre de lo que queremos recuperar lo tenemos acá mi producto fue lo que inventamos antes entonces lo que queremos recuperar es mi producto como es un string va entre comillas bueno vamos a probar esto consola punto log luego de paréntesis y si que lo saque por la consola por ahora y vamos a ir mirando vamos a carrito acá antes de ir a carrito fíjense que no la estamos llamando de ningún lugar a esta variable a esta función entonces no se va a ejecutar cuando se cargue la página que la llame recuperar recuperar data ahí está jugando el paréntesis ahora sí f12 consola acá está vamos a poner un texto en la consola para que se entienda porque estamos llamando aquí llamando desde el local storage acá está llamando desde el local storage y aparece el producto ahora si yo quiero por ejemplo el nombre solo el nombre no quiero todo me interesa nada más trabajar por ejemplo el nombre puntual podría decir net el producto es igual a esto que está acá entonces como hicimos antes en producto.js tenemos producto.precio precio lista precio descuento nombre cantidad entonces debería que me saque por consola producto.nombre sacar algo más por consola vamos a poner el nombre del producto el nombre del producto undefined esto significa no está definido no sé lo que me estás pidiendo lo que me pedís no existe porque acá funciona y acá no tenemos que hacer la traducción nuevamente ahora de manera inversa acá le dijimos traducime este objeto de javascript para ponerlo en el local storage ahora tenemos que hacer al revés del local storage una vez recuperado traducimelo para que lo entienda javascript porque así como está es un texto que podría ser cualquier otra cosa podría ser una novela un poema un email un tweet cualquier cosa que javascript le va a dar lo mismo porque es un texto y lo que está esperando javascript es un objeto un objeto con esta estructura que pueda entender entonces acá carrito patales le vamos a decir vamos a traducir de texto plano a un objeto que pueda entender javascript entonces local storage punto get item paréntesis dijimos que es mi producto mi producto lo obtenemos y esto es lo que tenemos que traducir como lo traducimos nuevamente con json punto en vez de stringify la otra opción parse es decir pasarlo de texto plano a un objeto de javascript para que pueda entender json tiene esas dos opciones únicamente stringify y parse y lo que vamos a poner entre los paréntesis ahí está y esto lo sacamos por consola consola ahí va vamos a poner otro mensaje de consola que diga recuperamos local storage y pasamos a objeto mira fíjense este es el primero llamamos desde el local storage y es un texto acá elegimos el nombre del producto y nos dio undefined es decir no sé lo que me estás pidiendo entonces lo que hicimos fue recuperamos del local storage y pasamos a objeto y fíjense ahora lo puedo navegar puedo recuperar punto por punto ahora vamos a hacer esto mismo el nombre del producto lo vamos a imprimir a ver si nos da el nombre únicamente el nombre del producto undefined dice no sé lo que me estás pidiendo a ver que está faltando producto muy claro porque producto tiene un texto acá cuando lo recuperamos necesitamos decirle json punto parse paréntesis paréntesis y acá en vez de imprimir todo esto vamos a imprimir producto grabamos vamos a mirar acá ahora citemos el nombre del producto perfecto ahora podemos recuperar característica por característica de nuestro objeto de nuestro producto vamos a hacer un cómic en punto en los n recuperamos información del local lo que vamos a hacer es esta información del producto presentarla en la pantalla que vamos a hacer bueno a ver podríamos foto que tenemos para presentar acá el nombre la descripción el precio nombre acá está faltando descuento la descripción talle fotos vamos a hacer un producto y este este está faltando a vote entonces tenemos que decir producto punto descripción bueno descripción va a ser igual a document punto query selector comillas punto porque es una clase a punto inertext vamos a la consola precio acá está la descripción perfecto entonces que vamos a tomar vamos a tomar primero el nombre y vamos a decirle ese nombre ese lugar perdón estoy llamando bien no sé si acá se llama así de otra manera item name punto item name va a ser igual a producto punto nombre miremos mira acá me pareció ya men's life sling fit t-shirt ahora la descripción cuál es la descripción esta estamos a esta clase document punto query selector y voy producto punto descripción ahí va la descripción próxima vamos con el precio ahora el precio está acá en price document punto query selector paréntesis comillas punto nombre de la clase punto linear text igual producto punto precio undefined mira esto significa punto precio no existe vamos a mirar cómo es entonces consola precio lista ese es el nombre que tenemos que usar fue el nombre que está acá venimos carrito punto precio lista y así tenemos 59 hemos presentado en el carrito el primer producto después seguirán los otros para eso necesitaremos un array empezar a utilizar el array para tener el conjunto de productos pero por ahora es el primero utilizando el local storage es un muy buen paso voy a subir el video y subir el código para que lo vayan practicando un parco para que lo vayan maestro el mismo que lo vayan y Gracias por ver el video.